Hola a todos, bienvenidos a un episodio de una lucha más. Va a ser, sí, sí, adelante, no se preocupe. Y, bueno, el tema del día de hoy van a ser videojuegos online. En lo que llegan nos invita a especial que va a ser el line. Bueno, podemos ir, si gustan, comentar, ver cuáles son sus videojuegos favoritos y ya va llegando el line. Hola. Ah, bien, ¿cómo has estado? Voy. Sí. Ya. Bien, bien, algo desconcertado por los cambios del trabajo, pero en general, todo está bien. Qué bueno. Es que me hace falta el micrófono. Sí, de... Voy por él. Mientras tanto, les platico que, de hecho, no sé de qué vamos a hablar. Yo vengo aquí con fines de improvisación, pero me voy metiendo. Al stream en el celular, porque ni siquiera sabía que ya habíamos empezado a grabar. Yo ni en cuenta. Listo. No voy a meter en el celular para... Sí. Lo voy a tomar para... El micrófono. Estamos en vivo de videojuegos online. No puedo... De videojuegos en línea. Ajá. Así es. Listo. A ver, cuéntanos primero si Lali, ¿has jugado videojuegos en línea? Wow. O sea, yo sé... Tallo, wow. Yo pregunto así también, porque ella es de marketing y, pues, regularmente no es ley general, pero regularmente en marketing no suelen como jugar muchos videojuegos, ni a dos. Así es. Como 100% al área de marketing, entonces, este, quisiera saber qué conoces y Lali al menos de videojuegos. Conocer como tal, hay algunos los más, no sé, populares al momento que son, ¿qué? Fortnite y World of Warcraft o League of Legends, o sea, de eso sí he escuchado, pero como tal jugar, ¿no? Sí se cuenta como mi primer clase de World of Warcraft con mi novio, ¿no? Me estuve enseñando y hice a mi monita, que era una elfa de sangre. Sí, claro, los elfos de sangre, ¿eh? Entonces, ahí, pues, ahí estuve. Más que otra cosa, me tardé más tiempo en que personalizar a la monita, a la avatar. Sí, regularmente es lo que te tardas más. De hecho, hay un juego que se llama Black Desert Online, que, este, lo jugué un tiempo, no lo he jugado súper bien acá, pero lo que tiene ese modo de juego, ese modo de juego, ese videojuego, es que tiene una gama de personalización muy grande y tú puedes crear un mono y cambiarle los párpados, las mejillas, cambiarle los dientes, la forma de la boca, todo, entonces puedes durar ahí un montón de tiempo haciendo tu personaje y realmente nada más lo haces para jugarlo ahí porque no se le ve tanto la cara, pero, pero debo admitir que para jugar Black Desert ocupas una buena computadora porque tiene una muy buena resolución y un buen, muy buen... Perdón, trae un palomitas en la boca, eso es lo que vamos a comer. Un procesador, no, 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 tiene un muy buen, un muy buenos gráficos que te permiten ver a tu, este, avatar como tú lo pusiste, o sea, si tú la pusiste a tu avatar porque realmente son mujeres delgadita, con cara asiática, con el pelo corto, el cabello de colores o algo así, entonces todo te sale cuando lo estás jugando y tú lo estás manejando y todo y ves un montón de, de avatares de otra gente y te sigue saliendo tu mono como es, entonces, preferencia jugarlo con una muy buena computadora para jugarlo en full resolución y que disfrutes más la experiencia del juego, en el caso de Black Desert. ¿De qué estás hablando tú? A ver, entonces, pues sí, hay, este, hay muchos, muchos juegos online, pero ¿qué te pareció cuando jugaste WoW? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de jugar online? Pues así, digamos que como tal iniciativa propia, en sí no fue, sino que fue mi novio, estábamos en su casa y de, ah, vas a jugar WoW, y yo, ah, ok, ¿cómo lo juego? Ya me estuve explicando, ¿no? Pues que una mano en el teclado y la otra en el mouse, pero pues descuidaba el mouse y me iba con las dos en el teclado y digo, de hecho, este, pues yo no tengo muchas amigas precisamente porque yo juego mucho, entonces, amigas como tal que he tenido que juegan muy pocas, entonces yo tenía, tengo una mejor amiga que me dijo enséñame a jugar LOL, entonces yo dije, ah, pues claro, yo dije, o sea, pues el teclado con la mano izquierda y el mouse con la mano derecha y ya lo mueves, y nunca me hacía caso, siempre dejaba el mouse y se iba con la moverle las flechas del teclado a la cámara y yo, güey, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, te estoy diciendo que con el mouse mueves la cámara, no, pero es que no, no me hallo y que no sé qué, y yo así como me quedo. O sea, uno que ya lleva rato jugando es como ya por inercia, sabes que así se mueve, pero me imagino yo que si nunca has jugado un juego de computadores, es súper rato. Y nunca has jugado un juego en línea, pero en consola, como en el Xbox o algo así. No, mi hermano sí, él sí juega en Fortnite, ajá, me pongo ahí con él, ¿no? De hecho pasa algo muy chistoso, de cuando mi novio va a verme y mi hermano está jugando, es de que los dos estamos en un sillón y cuando volteo ya está mi novio jugando con mi hermano y es como de venir a visitarme. Pero no, yo no he jugado. En línea, ¿no? Pero los has visto jugar. Sí. ¿Y qué te parece? O sea, no te saca de cuidado que esté hablando con gente que no conoce o algo así. No, ah, bueno, primero hay que saludar a Luis. Hola Luis. Hola Luis. Sí. No, o sea, yo creo que más que sacarme de onda no estoy tan vieja, oye, a mí. No, pero, pero, o sea, me digo, yo digo de sacar de onda porque, pues como quiera que sea, es rara la confianza que tienes con personas. Ah, sí. Totalmente ajenas a tu existencia, o sea, ni siquiera saben si eres, o sea, saben que existes porque tienes voz ahí. Que si en verdad eres tú, ¿no? Ajá. O sea, nunca sabes si con el que estás jugando en realidad si es un niño o es un señor y aún así pues llegas y le dices, ah, iba a decir una grosería pero no puedes decir groserías aquí. Pero te empiezas a insultarlo cuando no sabes si estás jugando con un vato de 40 años, o sea, ahí en tu vida llegas y insultas a un vato de 40 años en la calle, entonces, por eso te preguntaba, ¿no te sacas de pedo al ver que se emocionan y juegan y dicen ahí lo que sea a la gente que no conocen? No, más que otra cosa por mi hermano, como es más chico que yo, si es de con quién estás hablando, ¿con quién estás jugando? Ajá. Ah, de los amigos de la secundaria. Ah, ok. Ten cuidado, si vas a, porque se me hace muy chico como para que pueda él interactuar con nada de extraños, ¿no? Ajá. Ya mi novio es otra cosa, él, o sea, y ha conocido amigos, ajá, ya sabrá él qué hace. De hecho, sí es como medio peligroso, me imagino jugar desde niños juegos en línea. Yo jugaba juegos en línea, pero no desde niña, obviamente, pero mi hermano, sí, mi hermano es cuatro años menor que yo, no, entonces, cuando yo jugaba. Él empezó. Él jugaba también y ponle que yo jugaba, no sé, a los doce años, cuando jugaba Age of Empires con mis amigos. Ajá. Lo jugaba en línea y él me veía jugar y tenía ocho años y decía, ah, pues, yo también quiero empezar a jugar y empezó a jugar a Xbox, empezó a jugar en computadora, empezó a jugar. De todo. De los juegos que yo jugaba, nada más, pues, para ver cómo estaba el pedo. Y él, o sea, yo hablaba con mis amigos nada más y él hablaba con otra gente. Ajá. Y yo me quedaba así como de, o sea, tienes que diez años y ahí andas hablando con gente de veintitantos, treinta y tantos, porque sí eran viejos, pues, o sea, sí se veían. No es mal pedo, porque, pues, hay gente buena en el mundo. Sí. Pero sí como que, como que sí me quedaba así como de, ay, a la bestia, porque sí tiene diez años y ahí anda jugando, no sé, cualquier cosa con cualquier persona. Ajá. Y sí lo veía y lo vigilaba y me veía, me ponía a ver sus amigos así a ver si no era un viejo ahí pedáculo. Sí, un acosador. Sí, un acosador. O cuando jugaba yo me ponía a jugar con él o algo así, pues, ahorita, pues, ya está grande, tiene diecisiete años, creo. Tiene diecisiete y, pues, ya sabe cómo está el pedo, pero como empiezan desde esa edad a jugar. Ahorita los niños que juegan Fortnite desde los diez años, once años. Sí, unos chiquitos. O sea, empiezan desde esa edad y como que se les quita la pena de hablar con gente a través de las consolas o de la computadora, entonces es súper raro. Bueno, Luis pregunta que cuál es tu ID de juegos online. Es cierto, no lo sabe. Yo conozco a Luis en persona, él me está viendo. No me importa si te gusta más Age of Mythology, yo jugué Age of Empires 2. Mi ID en los juegos depende, depende mucho. Jamás has tenido tu ID, me imagino yo, de algún juego, ¿no? No. Pero usualmente es curioso siendo mujer y teniendo un ID porque cuando juegas juegos online, a veces no quieren que sepas, o sea, no quieres que sepan que eres mujer. Eres mujer. Pero como yo tengo la suerte de tener un nombre muy neutral, me llamo Eli, entonces, pues, nunca se imaginan si soy hombre o si soy mujer, entonces en casi todos mis juegos les pongo el I a mis avatar. Ajá, mis nicknames. Y nunca saben si soy hombre o mujer, pero como hablo muy, muy vulgar, todos piensan que siempre, pues, soy hombre. Hasta que, no sé, digo algo en femenino y ya dicen, ay, es mujer. Pero sí, como mi nombre es súper neutral, siempre uso mi nombre, y si no se puede mi nombre, uso, este, es, nombres alternos como Keilani, casi siempre uso Keilani, porque se parece mucho a mi nombre, y ahí, pues, ahí se nota un poquito más que soy mujer, pero casi nunca lo uso, es como de emergencia. Oye, ahorita que dijiste eso, recordé a un amigo que se pone los IDs como si fuera mujer para que los chicos le compren las cosas. Sí, sí, sí funciona. Y pasar. Te lo juro que sí funciona, yo también conocí a un amigo que es gay, que tenía, o sea, independientemente de que sea gay, ¿no? Pero tenía en su nombre de LOL un nombre algo así como, ni me acuerdo cuál era, pero algo así como muy otaku, pero en femenino. Ajá. Y todos los vatos siempre le hablaban y le tiraban el rollo, y pues, ay, él era gay, el encantado de la vida que le tiraban el rollo, y pues, él fingía ser mujer y le regalaban skins, le subían la cuenta, jugaban con él y lo carreaban, o sea, él era súper feliz ahí con nombre de mujer, pero una que es mujer no es tan chido con el nombre de mujer en tus... O sea, no es tan chido que sepan que eres mujer, porque a un hombre X le vale que les estén diciendo cosas con tal que les regales un skin, pero eso no está tan padre. Es mucho. Cuando lo vives. Entonces, a ver, ¿qué más podemos hablar? Este... Ah, mira, pregunta Luis. ¿Te va muy bien o muy mal si eres mujer, o te regalan cosas o te discriminan bastante? En mi caso, me ha tocado mucho que me discriminen un montón por ser mujer, o sea... Yo sé que muchas amigas han tenido cuentas y todo el pedo y les han tirado el rollo a hombres y les han regalado cosas, pero no sé por qué a mí no. A mí no me pasan esas cosas. Siempre tengo la mala suerte de que cuando descubran que soy mujer o cuando yo digo que soy mujer o algo así, se portan súper, súper groseros. Hay también pues esos casos especiales que pues dicen, no, pues qué buen pedo, que juegues esto, pero... Todavía siento que la comunidad online es muy machista, entonces no admiten el hecho de que tú estés jugando bien o que tú estés jugando personajes hombres o que estés jugando con roles que son para hombres o algo así. No sé por qué, son muy machistas. A mí me ha tocado gente muy, muy machista y muy grosera. De hecho, hace unas, no me acuerdo cuántas luchas más, había contado una experiencia en el que yo... Yo me metí a jugar, este, pues bien tranquila, ¿no? Creo que iba de ese, no me acuerdo, jugando LOL. Y pues yo estaba normal escribiendo en el chat porque a mí me desespera mucho que la gente se desespere jugando y que diga, no, pues ya no podemos y así. Entonces yo estaba como que dándoles ánimos y en eso se me salió una palabra en femenino. O sea, yo refirí a mí como en femenino. Y las batas que estaban jugando conmigo de repente dijeron, eres mujer. Y yo así como de, no. Pero pues ya era demasiado tarde y descubrieron que soy mujer. Y me empezaron a atacar un montón y me empezaron a decir que según que estábamos perdidos por mi culpa y que no sé qué. Sino que ya iban, no sé, 9-2, algo así. Y ellos iban 0-7, 1-8 así. O sea, súper, súper mal. Estaban jugando y me estaban tirando caca a mí. Entonces lo que hicieron fue, ah, ¿sabes qué? Por si eres mujer, no vamos a dejar que ganes. Y se tiraron a matar a todos. Se empezaron a regalar al otro equipo. Yo les dije a los del otro equipo lo que estaba pasando. Y los del otro equipo empezaron a decir que era mi culpa. O sea, todavía, todavía. O sea, eran como todos contra mí. Yo era como de que, ah, no, súper estrés. Entonces, en ese tiempo me enojé un montón. Pero pues yo quería como que sacar la partida y al final los reporté a todos. Entonces siempre me han tocado puras experiencias así súper malas. Entonces mejor, ya, nunca digo que soy mujer en los juegos. Siempre te refieres a ti como él. Sí, yo soy el vato. Dice que si tienes One. No, no tengo One. ¿Tú tienes? ¿Tu novia más bien tiene un One? ¿Exbox One? ¿Exbox One? No, mi hermano. ¿Tu hermano tiene Xbox One? Mi novio es de consolo, de consolo y no más, perdón, de computadora. De hecho, puede que él pueda comprar como pieza por pieza para armarse la suya. Ah, sí, sí. Es que siempre es mejor así comprarse la computadora armada. La mía es armada, de hecho, que me gustaría tener una mejor gráfica. Pero cuando yo la armé todavía no salía a la 1080, entonces pues hay que aguantar. Pues sí. De hecho, a mí me tocó hasta ir a la 1080 y me decía, ¿cuál quieres? ¿Cuál se te hace más padre? Y yo, no sé. ¿Qué más bonita? Sí, pero a mí me tocó acompañarlo. Pues yo no tengo One porque soy pobre, pero de todas maneras creo que no lo tuviera, aunque pudiera elegir porque me gustan un poquito más los juegos exclusivos y los gráficos del PlayStation 4. Entonces si pudiera comprar uno, verdad que sí. Sí, o sea, PlayStation 4, lo cual me pesa un poquito porque yo soy súper fan de la saga de Halo, entonces pues Halo es exclusivo de Xbox y no lo puedo jugar precisamente por eso. No conozco a nadie que tenga un One. Si alguien tiene un One y vive en Guadalajara, por favor, invíteme a jugar Halo. Mi hermanito te va a invitar, ¿no? Sí, me voy a ir con el hermano de Citlaly a jugar Halo en el One, pero no me gusta mucho. Con razón la pregunta de tu personaje favorito, sin contar Halo. Bueno, pero primero dice, ¿y qué tan buen sub eres? Soy muy One Support, soy la mejor. El mejor porque soy vato. Y ya, ¿qué personajes de videojuegos te encantan? Es que no me responde a algo porque pues nada más estoy hablando aquí yo sola y yo no sé. ¿No hay ningún videojuego que te haya marcado o que hayas visto tú que juega a tu novio o a tu hermano y que digas, ay, esto está bien padre o algo así? Ah, ya sí jugaba. O sea, no en línea, pero que me encanta el 64. Creo que en todas las veces que estaba aquí lo he mencionado. Es que el 64 era una muy buena consola, muy muy buena. Ese me encanta, tengo el verde transparente, con color verde y morado transparente. Entonces, traíselo para jugar aquí. Y todos los de Mario, mis favoritos. Mario siempre ha sido como muy versátil, como... Siento que a cualquier persona le puede gustar Mario a cualquier persona. No importa si es como supergamer o si es una persona que juega ocasionalmente o mi mamá. A todo el mundo le gusta a Mario por alguna razón y es muy buen juego. El Mario Party es el que me... El Mario Party era horas de diversión siempre y más cuando jugabas con más gente no jugabas tú solo como yo. Pero sí, ahorita que estamos hablando de juegos en línea, no hay como un personaje que me guste un montón de un juego en línea. Pero es que de Halo me gusta mucho Morgana, Cortana, Cortana es... Tu máximo. Sí, mi máximo está bien buena. ¿Tu waifu? Mi waifu. Palabra que aprendí aquí. Bueno, una vez que entras a Caroculta aprendes muchísimas palabras nuevas, sobre todo si eres de marketing. Sí. Es de que estábamos aquí y empezaron a hablar a Edgar, a Adriana y a Isra. ¿Quién es tu waifu? Y todos hablando me preguntan. ¿Y tú? ¿Y hoy? ¿Qué es eso? ¿Qué waifu? ¿Y quién es tu waifu? ¿Ya lo hiciste? Sí, la princesa Peach, pero fue como, ah, la vi, la princesa Peach. Porque aquí la tenemos. Ah, sí, aquí tenemos algunos monitos de Mario, que si Lali debe estar encantada porque le encantan. Está bien. Y no lo sé, o sea, no siento que pudiera elegir un personaje favorito. No hay uno con el que me haya encariñado tanto todavía, ni en su historia, ni nada. No lo sé. Pero bueno, volviendo al tema de los juegos en línea, algo que me llama mucho la atención de los juegos en línea es que están hechos para que te pases horas y horas jugando. No es como juegos con campaña, por ejemplo, que el único fin es acabarte la campaña y ya es tu decisión si quieres rejugarla, si quieres jugar un modo multijugador de la campaña, jugar con amigos o algo así. Este, en el juego en línea es única y específicamente para que sigas jugando horas y horas y jamás te hartes de jugarlo. Es por eso que la mayoría de los juegos en línea hay niveles, hay recompensas y, o hay objetivos súper rápidos. Ok. Por ejemplo, en el Fortnite es un buen claro ejemplo de un objetivo súper rápido que es simplemente ganar la Battle Royale como el primero y ese es todo el objetivo, lo puedes completar, no estoy segura de cuánto duran en promedio las partidas, pero me imagino que como media hora. Ok. Sí, media hora antes de durar, entonces son objetivos súper rápidos que te hacen hacerte adicto un poquito al modo de juego que tienen. En el caso de LoL, por ejemplo, pueden durar una hora en promedio, más o menos, a veces más, a veces menos. En el WoW ocurre algo muy peculiar que es que tú eliges realmente lo que quieres hacer en ese momento, entonces puedes seguir el modo historia, que es literalmente hacer todas las misiones que te van dando conforme subes de nivel, o puedes dedicarte, pues, no sé, el WoW es de paga, entonces puedes dedicarte a sacar orito para comprar tus meses de WoW y seguir jugando, puedes disfrutar un montón de cosas, a mí eso me encanta, me encanta que sea un mundo tan grande, puedes irte a explorar mundos por ahí, hacer misiones en aquellos mundos, puedes estarte metiendo a los calabozos, que es algo muy interesante, si algún día tienes la oportunidad de meterte a un calabozo, o decirle a tu novia que te enseñe los calabozos, son muy buenos. Y está muy, muy curioso porque cuando entras a un calabozo la primera vez con... tú siendo un nivel súper bajito, lo único que haces es como ir detrás de los que vas matando a todos, agarrando todas las cosas que suelten, es como si fueras ahí el ananillo que estás siguiendo a todos agarrando unas botitas arras que nadie quiere porque te sirven a ti un montón, entonces está muy, está muy divertido ese pedo. Está muy divertido ver cómo tu personaje avanza de nivel, cómo vas adquiriendo experiencia conforme el juego va avanzando, entonces eso hace que los juegos en línea sean muy, muy adictivos. Otra cosa que tiene muy característico es que puedes jugar con más personas y eso es algo que los niños en la época donde no había internet añoraban con todo. Había multijugadores pero era como, ay, juega con mi vecino o algo así o vamos a jugar dos jugadores. No, aquí en estos juegos juegas con 50, 100 personas al mismo tiempo, puedes jugar con 4, puedes jugar con 16, puedes jugar con las personas que tú quieras y de donde vengan. O sea, no importa si no son mexicanos, no importa si no son incluso de Latinoamérica, puedes jugar con gente que habla inglés, que habla alemán, que habla francés y no necesariamente tienes que aprender el idioma para poder jugar con ellos. Puedes comunicarte con el idioma del juego, puedes comunicarte de una manera, por ejemplo cuando jugábamos Halo, en línea, como jugábamos a veces con gente que hablaba inglés, lo que hacíamos era bailar o algo así para que nos entendieran, entonces no era como comunicación verbal y funcionaba, siempre funcionaba, entonces eso a mí me encanta de los juegos en línea, que puedes estar jugando con cualquier persona en cualquier lugar y no importa, en realidad no te importa si esa persona igual la conoces en la vida real y te cae mal, o sea, lo que importa es cómo juega, qué tan bien juegas con esa persona y cómo está el ambiente en el juego, porque también necesita ser divertido. Hay un mosquito, un mosquito, no sé. ¿Algo que quieres agregar? Nos está viendo Juan Pablo, hola Juan Pablo. Israel López dijo que me dueles. Por lo del Xbox. Ah, ok. Lo siento, pero es que pues no, no puedo yo aceptar ese precio y esos gráficos, no se pueden. Y también Eduardo pregunta, ¿qué opinan del Shadow of the Tomb Raider? The Shadow of the Tomb Raider. Ah, no estoy segura, no he jugado eso y pues sí, Tlalia, estoy segura de que no tiene ni idea de qué estás hablando, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si no, explícanos un poquito más. Sí, recuerden, somos mujeres, no sabemos de videojuegos aquí. No. ¿Y qué dice Luis? Dice, ¿pero son adictivos porque buscan serlo o son adictivos porque son muy buenos juegos? En el caso de los juegos en línea, como ya viéndolo del punto de vista de desarrolladores y a lo que he aprendido aquí en el estudio, son adictivos porque buscan serlo. Porque cuando es un juego adictivo, porque es muy buen juego, regularmente es por la historia, por la jugabilidad, por los personajes, por muchas cosas pueden ser adictivos y no precisamente pueden ser juegos online. O sea, hay juegos en campaña que son súper adictivos por las misiones que tienen, por la historia, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a Assassin's Creed porque me gusta mucho ver las arquitecturas de Florencia, la historia, como conoces a Leonardo da Vinci de repente estás escalando muros y todo eso es muy divertido de jugar todo el tiempo, pero no es un juego online. Eso sí me llama la atención jugar. ¿El Assassin's Creed? Ajá, por lo mismo que mi novio me ha comentado que es como, estás dentro de la historia pero en el juego y entonces es súper interesante. Sí, es como si tú estuvieras viendo un libro de historia pero con un personaje que nunca existió. Ok. Entonces a veces involucra en la historia pero en realidad el personaje nunca existió y te da como... Una noción. Sí, te empiezas a interesar por cosas que cuando lo ves en la escuela ni idea de que... Te pones a pensar en otra cosa, ¿no? Ajá, entonces es muy muy entretenida la Assassin's Creed y también conoces muchas cosas como monumentos que existen en la vida real que también están en el juego, obviamente no tan bonitos pero pues también están en el juego. Ok. Entonces a lo que voy es que usualmente uno como desarrollador, como artista, como todas esas personas que están involucradas en el... en el área de producción de los videojuegos buscan que un videojuego sea lo suficientemente atractivo como para que te vuelvas adicto a él y todo eso como la historia, los personajes, los paisajes, el modo de juego y todo eso, venga todo junto. O sea, no puedes simplemente decir quiero que un juego sea adictivo e inventar algo como... No sé. Un juego en línea que sea adictivo pero no tenga buena historia, déjame pensar. Bueno, un juego hipotético que sea adictivo y que no tenga muy buena historia, no puedes pensar. Voy a meterlo sin el propósito de que la gente se clave con mi historia. Ay, no sé si me estoy explicando, creo que ya me estoy haciendo bolas en mi cabeza. Pero... A ver, déjame, déjame pensar, déjame pensar. ¿Dió qué cosa en lo que pienso? Un juego que será pasajero o nada más como las películas domingueras. Sí, o sea, sí. De hecho, si haces un juego en línea con... con la mera intención de simplemente hacer que la gente se clave y... y ya, no pienses como que en lo secundario de la historia ni nada de eso. Entonces, eso vas a lograr. Un juego pasajero que la gente... Uy, sí, le va a gustar un montón, pero al año se va a olvidar de él. Como el Candy Crush. No, de hecho, hay mucha gente que todavía lo fue del Candy Crush, pero no se fue en línea. Pero no se fue en línea. Ajá. Pero no se fue en línea. Antes, de hecho, antes mucha gente estaba súper traumada con el Candy Crush y lo que pasó fue que... no sé si fue cuestión de publicidad, porque también puede ser. Fue perdido mucha popularidad. También el hecho de que sea muy repetitivo es algo que molesta mucho. Es algo que se debe cuidar mucho cuando pones juegos en línea. Porque debemos de recordar que hay modos de juegos que pueden tener cierta fecha de caducidad. Cuando se escucha medio raro. Sí. Ay, caray, y uno aquí hable y ya hable. Bueno, en media hora nada más hablando. No, o sea, no, no pasa nada, pero sí se escucha medio raro. Fijan hablando, ¿eh? Normal. Eh, pues aquí mientras arreglan el micrófono. Pregunta Luis, ¿podría hacer? Eh, ¿cuántas horas de gaming son demasiadas horas? Una pregunta difícil de responder. Yo diría, depende a quién se lo pregunte. Si le preguntas a esa nena, te va a decir que una hora es suficiente para que estés jugando. Entonces, supongo que si le preguntas a un doctor, te va a decir que mucho tiempo sentado viendo una pantalla te puede matar. Yo no soy doctora. Eso no, no es cierto. Yo no soy doctora, yo no sé, no estoy segura. Pero, pues, al menos a mí, después de las, ¿qué serán? Unas diez horas. Se escucha como Perito. ¿Como qué? Perito. Ay, Juan Pablo. Gracias por tu referencia, Juan Pablo. Pero, yo después de las diez horas, al menos, yo que no estoy al menos tan acostumbrada en la vista, tengo muy mala vista. Después de las diez horas ya me empiezo a quedar ciega. Me duele la cabeza y me duele el trasero. Entonces, yo creo que es cuestión de que, a ver qué tanto aguanta la gente. Qué tanto aguanta el cuerpo. Ajá, qué tanto aguanta el cuerpo. Porque también es muy importante ir al baño y muy importante tomar agua. Entonces, no puedes estar jugando ocho horas seguidas y si en esas ocho horas has ido una vez al baño y has tomado cero agua. O sea, también hay que mantenerse hidratado y nutrido. No estamos aquí dando el consejo de que se la pasen horas jugando, pero... Como si nada. Pero si lo hacen, hidrátense y aliméntense bien porque si no se van a morir. Esos sí se pueden morir. Tengan cuidado. Dice, algo nunca son demasiadas horas, amigos. Pues, no lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. O sea, yo, como persona que no juega, yo diría que con el hecho de que si ya tienes tus deberes, o sea, totalmente hechos. Si quieres jugar todo el día, hazlo. No sé. Ajá, si no tienes nada en el mundo real que hacer. Que tengan mucho en cuenta que hay mundo real, morros. No se la pasen. Yo, neta, yo tengo un amigo que juega horas y horas y horas todos los días, 24, 7. Y en la escuela reprobó todas las materias. Y nunca sale, nunca, nunca, siempre lo invito a salir o lo invitamos entre amigos o algo así. Nunca sale de su casa, siempre está jugando. Y el único tema de conversación que tiene es juego y juego y nada más juego. Lo peor del caso es que nada más LOL. Entonces, no se claven, neta, no se claven en los juegos. Está muy bien jugar. Es muy divertido, pero hay vida real aquí. Hay que ganar dinero y hay que... Para ganar dinero hay que estudiar, entonces vayan a la escuela, por favor. Ya se me olvidó que estaba diciendo antes de quedar a Adri, no me acuerdo si terminé de decirlo. No, no lo terminaste de decirlo. Pero no me acuerdo en qué parte. A ver, déjame, pongo a ver. A ver, ¿dónde se puso atrás? Pero pues, ¿qué más podemos hablar? Aquí en Caraculta no tenemos juegos en línea, ¿verdad? No. No tenemos juegos en línea, pero hacer un juego en línea es más complicado. Yo creo que se imaginarán sobre todo de programar y todo eso. ¿Por qué? Porque no es nada más decir, ay, el jugador probablemente puede irse para la derecha y saltar y hacer esto. Y cuando completa esta misión va a hacer esto y así. Y lo va a hacer en tanto tiempo y lo va a hacer así. No, o sea, cuando ese es un juego en línea tienes que ver que un jugador no siempre va a pensar igual que el otro y no siempre va a hacer las mismas cosas que otro. También que vas a involucrar muchas más personas que van a estar haciendo acciones parecidas en todo el tiempo que estén jugando, que el servidor siempre tiene que estar prendido. No sé, no hay, según yo no conozco ningún juego en línea que tenga como un horario para poder el servidor o algo así. Lo que me recuerda a la película de Ready Player One, pero ese es otro tema. Entonces, son muchas cosas muy complicadas, mucho dinero involucrado, son muy caros los juegos en línea. Mucho tiempo. Precisamente también por el hecho de que pues tienen que estar los servidores prendidos, tienen que haber muchos ingenieros involucrados para que no se caiga el servidor y no nada más es crear el juego, crear el arte y ya sacarlo de la venta. Entonces, hay muchas cosas involucradas y es muy difícil hacer un juego en línea. Tal vez en un futuro Caraculta se anime hacer un juego en línea porque no, pero no lo sabemos, todavía hasta el momento no tenemos planeado nada de eso. ¿Y qué piensan del progaming? ¿Qué es el progaming? El progaming es, no estoy segura si me estoy confundiendo de conceptos, pero según yo, el progaming es cuando ya una persona se dedica a jugar videojuegos profesionalmente. Ok. Pero no estoy segura si es única y exclusivamente que esté ligado a esports, como son los torneos y todo eso, o si también puede ser, por ejemplo, streamings. Yo creo que también eso, ¿no? Porque hay uno, ¿Bagheera? Eso, ¿no? ¿Bagheera? ¿Qué juega? Creo que es World of Warcraft, está todo así fuerte. No sé, nunca lo he visto. No suelo ver muchos streams, solía ver streams pero nada más de Hearthstone y Lola a veces, pero no sé por qué me duerme, pero de Hearthstone sí. Y hay mucha, mucha gente que gana mucho dinero de eso. Es como el sueño, neta, ya ahorita no sé tanto, pero al menos antes, unos tres años antes era como el sueño dorado de la gente que quería jugar y ganarse la vida con juegos. Neta, eran todos los juegos, el Dota, el LoL, Hearthstone, también cuando salían juegos nuevos, los speedrunners, por ejemplo, ganan mucho dinero en sus videos, en sus videos, porque, ¿sabes qué es un speedrunner? ¿Qué? Es una persona que juega un videojuego con el único propósito de acabárselo lo más rápido que puede. Ok. Entonces, cuando salían juegos, por ejemplo, me acuerdo que salió el, ay, ¿cómo se llama? ¿Era el Dark Souls? No me acuerdo cuál juego salió, pero salió hace como un año. Ajá. Todos los speedrunners andaban en vivo en Twitch y andaban apostando por quién era el primero que terminaba. Terminaba. Entonces, haz de cuenta que uno terminaba primero que todo su nivel y le empezaban a donar dinero un montón, un montón, un montón, como para que se motivara. Y ganaban un montón de dinero después de su stream de speedrunner. No, está súper, neta, no sé cómo aguantan tanto estrés esa gente, pero sí está muy peor. Entonces, el progaming, yo creo que hasta ahorita todavía sigue siendo una, no sé si decirlo carrera o una decisión muy bien pagada. Profesión. Sí, una profesión muy bien, yo creo que sí es una profesión porque te dedicas a ello unas ocho o diez horas al día a practicar, más lo que tengas que estar planeando, no sé. O sea, sí es un pedo súper complicado, pero no cualquiera puede hacerlo, o sea, por algo son pros. Pues sí. Es como, ahorita, a lo mejor no tienen mucho que ver, pero ya estoy haciendo mi tesis, entonces estoy relacionado en cuanto a mercadotecnia y los esports. Ajá. Y el maestro, ¿apoco eso es un deporte? Y yo, sí, dice, no, es cierto, eso no es deporte, es un COVID. Y yo, no, investiguelo. Sí, de hecho es un deporte electrónico. Ajá. Había de, hace como tres años, creo, un rumor de que iban a transmitir los esports en ESPN, obviamente, era un rumor, pero toda la gente pues de verdad se lo creyó. Ajá. Porque, neta, han llegado tan lejos que las audiencias de los esports han tenido muchísimas más que las de Super Tazón. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. de la mañana aquí en Guadalajara, por ejemplo, pero en otro país son la una de la tarde y están en la comida viendo el video, o sea, toda esa gente que no está presencial en los juegos puede estar viendo desde su computadora, desde su celular, todos los deportes electrónicos que están transmitiendo en ese momento. Y lo mejor de todo se podría decir es que hay un montón, hay un montón, están los mundiales, están por ejemplo, voy a poner el ejemplo de LOL porque son pues como que los únicos que conozco, sí, de hecho, son los más vistos siempre, siempre son los más vistos, está por ejemplo la LCS, también cuando hacen torneos eliminatorios de cada región, por ejemplo, de Norteamérica, de Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, entonces cada torneo se podría decir, son más espectadores que se van añadiendo, lo que hace que sea un negocio súper rentable. Imagínate cuánto ha de costar la publicidad para esos, para esos, este, eventos. O sea, cuánto te deben de cobrar si hay millones de personas viéndolo. Entonces sí, es como súper, súper rentable los esports. Y no sé qué más decir. Más, más. Tú, Carmen, ¿juegas videojuegos en línea? No. 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 Ok. Yo no me he quedado hasta el rato. No, ya sé. No, no cuento como en línea. Ok. Así, la Carmen es una tía, juega a joyitos de celular como Candy Crush. Entonces, yo la verdad es que no, no me hallo mucho en los juegos de celular. Yo juego uno. ¿Cuál? Que se llama Cobet. Es para Cobet. 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 ¿De qué es eso? Para cambiar a tu monito. De hecho, creo que el único juego en línea que, de celular que he jugado es, ¿cómo se llama? Clash Royale. Clash Royale. Y sí lo jugué bastante tiempo, de hecho, pero no sé, no es lo mío, los juegos para celular. ¿Te estresan? No, simplemente no me entretienen lo suficiente. No siento que sea tampoco tanta la competencia o no sé si es un modo de juego, no lo sé, pero... No lo sientes tan real. Sí, no, no sé por qué, no soy muy fan de estar jugando del celular. Mira. No sé qué opinan ustedes, si ustedes tienen un juego que les gusta mucho en celular. Es como de que te dan retos por día. Ajá. Y ya te metes y tienes que cumplir con ciertos requisitos. Una vez que lo terminas se somete a votación y ya, y te van dando puntitos. Ay, qué bonito. Y ropa. Sí, miren. Le voy a enseñar Citlaly su jueguito. A ver. Son retos que te dan. Tienen como obvigencia de no sé cuánto tiempo, de dos días para hacerlo. De hecho, eso es algo muy interesante que voy a que lo muestras, que han implementado, no sé si desde siempre o desde hace poquito, pero los juegos en línea, que son retos diarios. Ajá. Y te van dando retos que tienes que cumplir, lo que te hace que estés más tiempo ahí en el juego. Ahí en el juego. Por ejemplo, en el Black Desert. Ajá. Si tú te metes todos los días, cada día te van dando una recompensa. Y como te metes, no sé, 10 días seguidos te dan una recompensa más grande. Ah, ok. Y después de esos 10 días te desconectas un día y vuelves a meterte, vuelves a empezar desde el primero. Entonces lo que te hace es que a fuerzas te quieras meter todos los días para conseguir la recompensa del día 30, por ejemplo, de al fin de mes. Y pues también el hecho de que haya eventos especiales únicos para ciertos días del mes, por ejemplo. Que haya eventos de Halloween, ahorita que ya va a empezar Halloween. Eso hace como que la gente todavía le den más ganas de entrar a jugar a los juegos. Aunque sean, aunque tengan cosas que ni siquiera necesites. La verdad es que eso es lo que menos importa. A veces lo que más importa es la experiencia de estar jugando ese modo de juego en específico. Decir, ah, yo jugué el evento de Halloween del 2013, por ejemplo. Ok. ¿Quién puede decir eso? Igual y las personas que jugaron ese evento ya ni siquiera juegan en ese momento. Este... Y a ti te tocó una recompensa que era una calabacita fea que no te sirve para nada, pero tú la tienes. O sea, tú jugaste ese evento que ya nunca va a volver y que tú tienes esa cosa que nadie más de tus amigos va a tener. Entonces esas cosas que hacen los juegos en línea hacen que te adentres y te pierdas un poquito más en el juego y es súper bonita. A mí me encantan, me encantan los eventos de los juegos. De todos los juegos que he jugado es lo que más me gusta. Las skins especiales, los objetos especiales, las mascotas, todas esas cosas son geniales. Y también algo de los videojuegos en línea es que a veces uno... Uno como desarrollador iba a decir, pero yo no soy desarrolladora. Pero me imagino yo la perspectiva del desarrollador. Tienes que elegir entre hacer tu juego en línea de paga, como lo es WoW, o gratis. ¿Por qué? Porque si haces tu juego de paga, puedes correr el riesgo de que la gente no lo juegue precisamente porque es de paga. Porque no saben si realmente va a valer la pena y tienen miedo de jugar la primera vez de paga. O tienen miedo de que no les guste, o no sé. O sea, muchas cosas pueden involucrar el hecho de que hagas tu juego de paga. O simplemente dejen de jugar porque ya no tienen dinero. En cambio, cuando es un juego gratis, tienes más posibilidades de que se vuelva más popular porque cualquiera puede descargarlo. Eso fue lo que le pasó a League of Legends. Era un juego gratis que no requería la gran cantidad de gráficos, por lo cual casi cualquier computadora podía al menos correrlo. Tal vez no jugarlo en calidad alta. Ajá, pero sí lo podías correr. De hecho, yo la primera vez que jugué lo corría en mi computadora a unos que eran 20 FPS y lo tenían lo más mínimo, sin sombras y nada. Pero yo así lo jugaba. Y eso era lo padre de League of Legends, que podías jugarlo prácticamente donde sea. Ok. Este, y era gratis, no tenías que jugar. Al menos para mí un amor. 16 años, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo cuando empecé a jugar. Pues tener dinero era algo demasiado difícil. Entonces, pues un juego gratis que todos los jugaban. Sí, pues ya me quedaba sin comer en la escuela todos los días para poder jugar o algo así, entonces pues no está padre. Entonces, ¿qué pasa cuando haces un juego gratis? Si tienes mucha audiencia y mucha exposición y todo, pero corres el riesgo de que si tu juego no gustó lo suficiente, no ganas el suficiente dinero. Porque de lo que ganan los juegos gratis es de las cosas extras que te venden, como misiones extras, como skins, como mascotas, como muchas cosas que no te dan gratis, que te hacen querer seguirlas jugando. Aquí el problema es, ¿cómo haces que eso que estás ofreciendo con dinero de verdad sea lo suficientemente llamativo para que la gente no lo ignore y juegue tu juego como si nada, pues sin comprar eso? Porque, seamos claros, las skins no son para nada necesarias, para nada. Y aún así la gente las compra. Aún así la gente llega y dice, ay, salió una nueva skin, la quiero comprar. ¿Para qué sirve? Nada más para que cambie el aspecto de mi mono del juego y es todo. No te sirve para tener más habilidad, no te sirve para ser más respetado en la comunidad, no te sirve absolutamente para nada más para que cambie el color el monito y cambien los hechizos y ya es todo. Entonces, ¿cómo le haces tú como desarrollador de videojuego para que esos extras que tú estás vendiendo, porque el dinero de verdad pesa, ¿cómo le haces para que de verdad quieran comprarlo? Para crear esa necesidad de que tú tienes que tener eso, eso es como la cuestión que todo desarrollador mexicano tiene porque es mucho más difícil querer ofrecer algo que realmente te deje dinero en México, porque en México todo debe ser más barato que en Estados Unidos, lo cual no tiene mucho sentido porque, o sea, en Estados Unidos te venden las cosas caras porque están en dólares, no sé, 150 pesos una skin súper chida y si 150 pesos tú quieres vender en México una skin de un juego mexicano, nadie te lo va a pagar. ¿Por qué? No lo sé, pero así funciona. La gente puede pagar 200 pesos, 500 pesos en cosas en juegos extranjeros pero mexicanos no y es como, ¿qué falta? Díganme, amigos desarrolladores, yo sé que están ahí. Expliquen. Es súper raro esto. Ah, ya me pusieron los comentarios. Sí, Paco, nada más que no te quería interrumpir porque estás muy entrado, pero dice Paco, hay una película que todos los usuarios tenían que hacer retos, de NERD, creo. Ah, sí, sí. ¿Dónde? ¿Te acordaron de nuevo? No. Ah, ok. ¿Eh? ¿Estás bien, Adrián? Adrián, saluda a tus fans, como decías tú. ¿Cuáles fans? Saluda a tus fans, te extrañan. ¿Cuáles fans? Los que están viéndonos. ¿Quién sabe? Nos están viendo tus fans secretos. No, nos está viendo Juan Pablo. Hola Juan Pablo. Hola Juan Pablo. Paco también. Gracias por verme, yo siempre te veo en los streams para que tengas espectadores. Muchas gracias. Nos está viendo, nos está viendo Vane. Hola Vane. Hola Vane. Hola Vane. Nos está viendo hija también. Hola hija. Todos los espectadores están viendo aquí. Ah, ok. Ah, sigue con la pregunta. Bueno, Paco, ya lo vuelvo a repetir. Hay una película que todos los usuarios tenían que ver, que hace retos. The NERD, creo. Retos en la vida real y el primero que no lo hiciera quedaba descalificado. Sí, es una película, de hecho muy muy interesante. Implementaron el concepto de los videojuegos online para hacerla. Nunca la he visto, pero vi los trailers y vi que sale, según yo salía salía Dave Franco, no estoy muy segura. Pero sí vi los trailers y me imaginé más o menos de qué trataba la película. Es... No sé si quieran que hablemos de películas ahorita porque estamos hablando yo. Vamos a usar los últimos 10 minutos para... ¿De qué están hablando ahorita? ¿Juemos online? Ajá, de juegos online, pero ya casi nos quedamos todos los temas. ¿Había hablado de Reto Deportivo? Reto Deportivo es un juego online. Ah, es lo que estábamos diciendo. No, que sí, Caraculto tenía juegos online. Reto Deportivo es un juego de... Trivias. De trivias, ¿verdad? ¿Qué lo jugué? Es pechivo. Ah, bueno. Entonces... Eh, sí, jugamos un juego online. Sí, ya tenemos un juego online aparentemente, pero es no tanto como un RPG, por ejemplo. En este caso es un juego de trivias como Preguntados, que los Preguntados todo el mundo lo conoce aquí. Y lo que hace el juego de Reto Deportivo es que te hace trivias de deportes. De fútbol. Tenemos como en sí del fútbol y otra que es del mundial. Si no, son como esas dos secciones que te dan. Ajá. Entonces, lo que lo hace un juego online es el hecho de que puedes estar... de que necesites estar primero que nada conectado a internet para jugarlo. Y... ¿Cuál es la característica que define un juego online? O sea, tiene que estar conectado a internet a fuerzas, tengo que tener este contacto con otros jugadores. ¿Cuál es la definición de online para ustedes? Para mí, un juego online es un juego que necesite estar conectado a internet y con el que puedes interactuar con gente, ya sea de tu mismo círculo social, de todo el mundo, de lo que sea. Por ejemplo, hay un juego que aquí a veces jugamos, que es online, porque te tienes que conectar con el celular y tienes que dibujar para poder jugar y... es como un Pictionary. ¿Cómo se llama? Pictionary. Pictionary. Pictionary es online, no algo así se llama. Sí. Entonces, ese es un juego online. ¿Por qué? Porque tienes que estar conectado a internet y tus amigos pueden meterse a tu sala a jugar contigo. No importa si tus amigos están a un lado tuyo. El hecho es que para poder jugar, tú tienes que estar en tu celular y tienes que estar conectado a internet y a una sala en común. Entonces, siguiendo esas reglas, puedes estar jugando desde tu casa, no importa que no estés aquí, te metes a la sala y ya estás jugando con tus amigos. Ok. Entonces, tiene una muy grande ventaja los juegos online. Ok. Comenta cara oculta. Hola. Hola, Morgan. Hola. Nerv está chido. Puente is here, o me imagino que de... Future. Future is here. Y o Puente... Estaría de hecho, es como el sueño dorado de todo el mundo poder vivir un videojuego en la vida real, pero... No sé. Según que todo sale mal en esa película. ¿Han visto Saw? Para empezar. Sí, sí. No, no, no. ¿Saw es un anime solo online? Sí, Saw. No. Son online. Son online es un anime en donde tú te pones un casco y te transportas a un mundo virtual llamado... no me acuerdo como se llama, olvídalo. Ah, se llamaba... no, también se me olvidó como se llama, mentira. Tal vez el mundo se llamaba Saw, no lo sé. No, no, se llamaba... Ay, olvidemos eso. El punto es que te ponías el casco para jugar y era... y es como cuando salió, me acuerdo que era el Hype Machine cuando estaban los primeros capítulos antes de que lo arruinaran todo. De que podías meterte a un mundo siendo tú y sentir lo que estaba en el videojuego y vivir las experiencias y todo como en primera persona. Sí, quería acomodar la luz. ¿La luz? Sí. Sí, sí se ve bien. ¿Eh? Sí. Es que se ve muy oscuro. Bueno. Y también me recuerda mucho a la película de Ready Player One, de hecho, no sé si ya la vieron, debieron haberla visto, está muy buena. Pero el punto aquí de Saw es que cuando ellos entran a un mundo virtual, se ponen el casco, llega un punto en el que no pueden salir. Ajá. Entonces, este, digamos que la mayoría de ellos muere, o sea, porque era gente que vivía sola y así, muere abandonada de desnutrición porque no se puede levantar, porque no se puede despertar. No, porque la persona que lo hizo era una persona malvada, con fines macabros. Bueno, no vamos a spoilearles todo. Sí, hay que spoilearles, no lo vean, la verdad está muy feo. No, la primera temporada es muy buena. La primera temporada es muy buena y de ahí todo va en descenso y... Pero no vamos a spoilearla igualmente, pero el punto es aquí, que ese era un juego que te transportaba hacia el mundo, pero el punto es que quedabas tocado. ¿A qué vamos con todo esto? O sea, quedabas traumatizado de algún modo. Este... ¿Cómo se relaciona con los juegos online? Era un juego online. Ah, sí, era un juego online. Ah, ok. Era un juego online porque tenías que estar con todo... ¿Era un anime? Sí. Un juego online. Sí, era un anime. Igual que la película, es una película de un juego online. Este... Y a eso iba lo de Ready Player One, no sé si sabes... ¿Sí la viste? ¿O viste un trailer o algo así? Sí. Entonces... Esa película trataba de que... Pues eran no sé cuántos años en el futuro. Y lo que hacías era que igual como en Sao te ponías un casco, un traje o lo que sea y te movías por todo el mundo virtual. Y ya la gente ni siquiera tenía la necesidad de salir de ese mundo de lo bueno que era. Es como... El oasis, así se llamaba el lugar. El oasis era como el videojuego perfecto, el videojuego online perfecto. No tenías la necesidad de salirte porque ahí podías trabajar, ahí podías conseguir cosas en el mundo real. Porque si llegabas y ganabas una misión, por ejemplo, te daban dinero que podías canjear por cosas en la vida real. Por comida, por objetos, por un carro, no sé, muchas cosas. Entonces es como el éxtasis de todos los desarrolladores llegar a crear un juego así. No creo que pase sinceramente. Sería demasiado perfecto que no tuviera nada de glitch, nada de bugs, nada de nada. Pero puede pasar, no sabe. Dice Luis que hay... Dice, pero hay mejores. Overlord? I got... Brink and Needy? No sé cómo lo digan bien en inglés. En El Smile? O algo. Eh... En cuanto a películas, animes o qué onda? O juegos. O juegos. Sí. Específica. Estuve jugando Omyoji Arena. Omyoji Arena es una especie de LOL para teléfonos. Muy bonito. Este, lo jugué por curiosidad porque estaba así como buscando un cosplay. Y dije, ah, voy a jugar eso. Es un juego muy bonito. Este, pero creo que mantiene como que las características de todos los juegos online que son tipo LOL, Tota, cosas así. Que eres tú, tú eres un invocador, una persona con poderes que puede invocar determinado héroe, determinado guerrero, determinado chiquigami para combatir. Es como... ¿Qué es un chiquigami? Chiquigami es como un espíritu animal. Ok. Acabo de venirme otra cosa a la mente. Ah. En eso que dices del modo de juego. Como... Hay veces, lo que les decía hace rato, ya me acordé, eso era lo que estaba hablando, creo. Eh... De que... ¿Cómo sabes cuándo un modo de juego va a caducar? Porque caduca. No nos ha pasado tan evidente porque llevan muy poquito los juegos online. Pero, por ejemplo, ya está pasando con World of Warcraft. ¿Qué está pasando? Que su modo de juego es muy antiguo. Y, por ejemplo, cuando empiezas a jugar, tú lo notaste, cuando empiezas a jugar no ves esa emoción que tienen la gente que es nivel ahorita 130, que fue nivel 90 en su momento, que fue nivel 50 en su momento, no lo sé. No tienes esa misma emoción y no te empiezas a encariñar con el juego desde el principio como las personas que les tocó jugarlos desde el principio. Lo que tienen los juegos online a veces es que... ¿Cómo explicarlo? Tienen como la emoción del momento. Entonces, una vez que pasan años, ya no puedes aplicar esa misma emoción en los nuevos jugadores, como los atrapas, como haces que no se vayan por otro juego con una mecánica similar a la tuya. Por ejemplo, Fortnite. Puede llegar un momento en el que haya demasiados juegos con el mismo modo de juego de Fortnite. ¿Cómo sabes cuál jugar? ¿Cómo sabes cuál elegir? ¿Y cómo sabes cuando a los jugadores ya les está empezando a hartar ese modo de juego? Con el WoW lo que estaba diciendo es que ese modo de juego ya es tan poco usable, ya es tan poco requerido y la audiencia ha cambiado tanto que ya no juegan tanta gente como jugaban antes. Entonces, imagínate que un niño de 10 años que está acostumbrado a jugar Fortnite todo el tiempo lo pones a jugar WoW, no le va a interesar para nada el modo de juego porque no es para nada rápido. Tienes que estar avanzando de niveles y avanzando de niveles y haciendo cosas y todo eso que a un niño ya no le llama la atención. Entonces, hay veces que esos modos de juegos ya empiezan a caducar y es un gran, gran problema en los juegos online. En los juegos online porque en un juego de campaña X ya pasó de moda, ese modo de juego, ¿sabes qué? Voy a sacar una segunda parte, voy a sacar este jueguito parte 2 y cambio el modo de juego y cambio los personajes, cambio el arte, cambio todo porque a la gente ya no le gusta lo mismo. No puedes hacer esto tan evidente en un juego online porque imagínate, es cambiar todas tus texturas desde el principio, todos tus niveles desde el principio y hacerlo mientras los jugadores siguen jugando todavía. No puedes darte el lujo de cerrar tu juego un año, dos años enteros y dejarlo en reparación y esperar que cuando lo vuelvas a abrir todos tus jugadores van a volver como si no hubiera pasado. Pues es que es como, es un producto como tal, ¿no? Y es como dentro del mundo de las empresas lo que les pasó a Kodak, ellos jamás, o sea, se imaginaron que la gente iba a dejar de ir a imprimir sus rollitos de las fotos y que ya iba a ser digital. Entonces, se murieron, ellos quedaron, no quisieron ver más allá y ¿qué les pasó? Desaparecieron como tal, son los que les hacen las reparaciones o los accesorios a Apple. Sí, de hecho hay una gran controversia por si se deben de estar comercializando tanto los juegos, porque hay mucha gente que se queja de que ahora los juegos ya no son tan genuinos, que no son tan hechos con cariño, que ahora lo único que les importa es vender, pero es que a la larga a veces sí te afecta mucho eso. O sea, piensa que en unos 3, 4 años tal vez tu juego no va a vender lo mismo que vendí al principio y que vas a hacer luego. Si tu juego le metes todo el cariño que tú quieres y todo el amor y todos los personajes con tanta historia y todo para que en 10 años ya nadie lo vaya a querer jugar porque ya está obsoleto, pues se siente feo. Y aquí tengo como una variable, por ejemplo en WoW, es posible que si tú dejas entrar personas nuevas a WoW o a no sé, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este juego? Doble vida o algo así se llama, o a los Sims. Posiblemente a la gente que lo empieza a jugar no llame su atención, ¿por qué? Porque ahorita hay mucho, mucho donde escoger. Y pues generalmente la gente prefiere irse por los juegos que son nuevos, pero la mayoría de la gente prefiere irse por los juegos que son nuevos. Porque por ejemplo en WoW, en WoW, en Dota, hay mucha gente demasiado poderosa. Demasiado poderosa que no se va a ir de WoW, ni de Dota, ni de ninguno de los juegos porque ya ha invertido demasiado tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo en ese juego y no se va a ir. Van a pasar 10 años y él va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque ya es un modo de vida. Y es algo que muy pocos juegos logran, pero por ejemplo, en caso de WoW, yo creo que lo ha logrado. Sí, lo ha logrado demasiado bien. Hay gente que tiene como 20 años jugando eso, entonces. Aquí el problema es, tú tienes esa gente que ha sido super fan desde el principio. No puedes cambiar tu juego tan fácil por esa gente. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú si tú inviertes 20 años en un juego que ha tenido esa modalidad porque a ti te encanta? Y que de repente ellos llegan y digan, no sabes qué, esto ya no vende, mejor hay que cambiar la modalidad y todo lo que has jugado ya nos vale caca y vamos a hacer que entren nuevos jugadores y ya nos importas tú. No pueden hacer eso. Tienen que ser fieles a sus viejos jugadores, a sus fieles jugadores, así como ellos son fieles a ellos. Y no pueden traicionarlos así nada más, entonces, supongo yo que el precio que tienes que pagar cuando haces un juego tan bueno que ha perdurado tanto, pero pues ni modo. Hay veces que las cosas tienen fichas de caducidad y en unos años estoy segura, al menos yo, que nos va a tocar ver cómo WoW desaparece. Porque ya no va a haber los suficientes jugadores. O tal vez cierren ese servidor para hacer otro nuevo, tal vez se convierta en una versión muy antigua, no lo sé. Es que pueden hacer lo que está haciendo Coca, por ejemplo. Antes Coca era la pura bebida. Ahorita qué es? Leche, agua, jugos. O sea, ya tiene de todo por lo mismo, porque el consumo está cambiando. La gente sí se está preocupando un poquito más por su salud y todo eso, entonces fue cuando empezaron con el agua. Metieron agua, ok, ya no es suficiente, entonces que los juguitos. Entonces ellos, es como un tipo mono. Yo siento que es lo que van a terminar haciendo los desarrolladores o creadores, no sé, de WoW. Es empezar a abrir un poquito más su campo para el momento de que le consuma. Es un error muy común, el hecho de considerar. Una pausa. Juan Pablo dice que, dice Alejandro que puro verbo. Y Jorge, contesten la encuesta clan. Porfas, en la parte superior derecha verán un icono de barritas. Ahí denle clic y contesten. Gracias. No, supongo que no nos dicen nosotras, sino todo el demás clan. Bueno, entonces, este, un punto aquí es que es un error muy común, este, o bueno, imagino, yo lo pensaba. Ajá. Que una empresa solamente tiene un juego. Ajá, sí, de hecho. Entonces, tú me estás diciendo... A menos que sea Riot Games. Exactamente, entonces, es muy poco probable que, este, tal vez WoW muera, pero posiblemente la empresa ya tenga otros 10 juegos, este, aparte con otros 10 mil jugadores. De hecho, Blizzard ha visto más allá, neta, mis respetos. Blizzard se adentró mucho a todo tipo de juegos, tiene juegos de estrategia. Este, como es, este, ¿cómo se llama? Eh, no recuerdo cómo se llama exactamente ese modo de juego, pero es como el modo de juego de Age of Empires que es StarCraft. Tiene Diablo, tiene Overwatch, que es el más nuevo que han sacado, tiene Hearthstone, tiene Heroes of the Storm. Entonces, tiene muchos juegos muy variados, eh, y por el dinero no se van a preocupar, estoy segura de que por eso no se van a preocupar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar un momento, inevitablemente, en el que los servidores van a ser demasiados para la gente que va a estar jugando sus juegos, y van a tener que cerrarlos. No porque sean malos, no porque les falte el dinero, simplemente ya no va a ser redituable seguir con eso, y lo siento, si son muy nostálgicos, pero eso algún día va a pasar. Y eso va a pasar con todos los juegos en línea tarde o temprano, todavía no nos ha tocado verlo, pero lo va a pasar. Guarden este video para que lo vean cuando pase. Entonces, más bien, personas, al comentario que nos están viendo, por favor, contesten. Sí, contesten la encuesta, por favor. Y nos manda saludos, Eddy. Hola, Eddy. Hace mucho que no sé cómo has estado, Eddy. Eddy Salazar. Por eso, Eddy. Neta, Blizzard es como el rey de todo. No sé qué pasa por la cabeza de sus directores creativos, ni nada, pero... Cuando yo vi que la publicidad para la expansión fue como de, ah, se me antoja jugarlo. Sí, o sea, su publicidad es tan buena que no importa si no sabes absolutamente nada de nada. Sabes que tengo ganas de al menos meterme a ver qué es esto. Te atrapan, te atrapan demasiado. Roberto, hacemos una lucha más cada día de lunes a viernes, a partir de las cinco y media más o menos. Duran una hora aproximada y, al igual, si no tienes tiempo como para ver una lucha más, también estamos transmitiendo a lo largo del día, no sé, la vida del día a día aquí del estudio. Tenemos un podcast en Spotify. También tenemos streams, a veces me toca hacer a mí streams, pero casi siempre están haciendo streams de las cosas que estamos haciendo aquí en Cara Oculta. Por ejemplo, cuando a mí me toca, estoy haciendo streams de cuando estoy graficando en Illustrator, cuando estoy editando. Su rol de cada día de departamento. Hace lo mejor que pueden los streams para que los vean. Y en una lucha más solemos tocar cosas muy variadas, como por ejemplo, ahora estamos jugando videojuegos online. Hemos jugado... ¿Manda? Hablando. Sí, estábamos jugando videojuegos. Ah, perdón, perdón. Hablando de videojuegos online. ¿Quiere jugar? Sí, tengo muchas gracias de jugar. Juegan reto deportivo. Juegan reto deportivo, de hecho, ahora que estamos hablando de eso, deberían de jugar reto deportivo. Y en las noches y fines de semana están los streams de nuestros amigos que están jugando diferentes juegos. En horarios de estudio no podemos jugar juegos, pero en la noche pues ya, es cuestión de los demás. Sí, y Eddy dice que ha estado viendo los gameplays. Qué bueno, me alegra mucho que haya gente que veis, que le fascina, que le vean cuando esté jugando. Y también, no estoy segura de quién más hace gameplays, solo sé que Ángel y Isra. Jorge. Janty, Jorge, Ricardo. Todos ellos hacen gameplays siempre en las noches o en los fines de semana para que los vean. Y se pongan a... Si tienen algún juego, o sea, ¿qué quieren que jueguen? No sé. Sí, también. Pero si ustedes tienen un juego en mente que tal vez no tienen tiempo de jugar, o solo quieran ver cómo otra gente se estresa jugándolo, adelante, pueden recomendarlo. Pueden recomendarlo aquí mismo y lo vamos a leer y se los vamos a decir. Muy bien. A la hora. A la hora. A la hora de decir adiós. Porque también, después de nosotros, Ricardo, me parece que hoy va a estar transmitiendo que un juego, ¿no? Va a estar jugando. Sí, va a estar jugando Ricardo. Ya tenemos que terminar aquí el en vivo. Gracias por oírnos hablar. No, espera, son 50 minutos, me suele a mí. ¿Cuánto se habla a ti? ¿La hora correcta está ahí? Ah, pues sí. Ya es hora, chicos. Entonces, gracias, gracias, muchas gracias por vernos. También, véanos en nuestros siguientes videos si quieren saber más de lo que estamos haciendo aquí en Cara Oculta. Eso, y también comentar si quieren que hablemos de un tema en específico, adelante. Sí, podemos hablar de lo que sea, si no es que ya lo hablamos antes. Igual, si ustedes sienten que ya hablamos de un tema como tan profundo o algo así, también pueden recomendarlo y todo. ¡Ey, me estás viendo Juan Pablo! Muy bien, entonces, chicas, despídense. Bye, bye. Bye. No, 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 no.